Música Señores, gracias por continuar esta mañana aquí, diciendo la cosa como es. Este joven, lo conocí a través de Instagram en mi cuenta, él escribió a la cuenta diciendo que quería venir a este programa y me llamó la atención su caso, porque es un muchacho joven. Yo digo un muchacho, pero bueno, un caballero joven dominicano que está trabajando y me dice que hace música. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Falco. Yo vi que dice Falco Oficial. Falco Oficial. ¿Qué significa Falco? Falco viene de la película de Atrello, no sé si se acuerdan de la película Historia Sin Fin, que es donde en ese entonces se utilizaba, utilizaron un perrito como con una, era hacer un simulacro de un dragón realmente, lo que eran hacer. Entonces como un dragón. Entonces como un dragón. Como un dragón, exactamente. Pero el objetivo de, o sea, la función de Falco era rescatar a Atrello, o sea, era el salvador en esa historia. Entonces escogiste ese nombre, pero ¿tu nombre verdadero es? Abdías Estrella. Abdías Estrella. ¿Y dónde eres Abdías? Soy nativo capitaleño, pero aguilucho, oyeron, no sé. ¿Capitaleño y aguilucho? Eso no puede ser. Ajá, pero... ¿No puede ser una contrariedad? Cada quien tiene su... Para los gustos de los colores, ¿verdad? Para los gustos de los colores, sí. Pero es una contrariedad. Además tengo... Lo que pasa es que mis padres son nativos de esa zona sibaeña, Aguega, Cotí, Santiago, esa zona. Pero yo nací aquí, me crié aquí. Tú generalmente, quizá lo ven así y no te reconozcan, tú siempre vas con tu gorra. Mira la gorra aquí, no en la rodilla, vamos a ver, si quieres por tu gorra. Sí, yo voy a poner mi gorrita, pero el hijo tiene la guitarra. Yo le dije, yo le dije, miren, ahí está. Así que él se promueve. ¿Y qué es lo que te interesa de la música? ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, antes que nada, buenos días, que no lo había dicho. Y gracias a Dios por dar con ustedes y tener la oportunidad de estar en este espacio, que es bastante maravilloso estar aquí. Para mí sí. Qué bueno. Bien, entonces, la música para mí es muy importante. Me gusta, desde pequeño, he venido trayendo, arrastrando esa aspiración de ese artista. Y uno de los fundamentos, los objetivos principales, es que uno logra transmitir lo que uno realmente entiende o quiere. Ahora, en mi caso, yo trato de transmitir lo que uno entiende que debe hacer llegar al oyente. Tú has escogido el género urbano. Sí, soy reggaetonero realmente. Reggaetonero. Sí. ¿Y desde cuándo tú estás en ese ámbito? Tengo unos añitos. Ya tienes unos años. Sí. ¿Y cómo te ha ido? Sí, me ha ido bien, gracias a Dios. Particularmente de que apenas tengo casi un año que regresé al movimiento, porque yo tenía alrededor de cuatro años retirado de la música. Y regresé hace casi un año por motivación de mi amigo Joel Quiñones, que es un animador, Ligia Pabla Nicasio, Starlin Vázquez, que es un pintor que pinta debajo del agua. Me gustaría que usted haga su visita aquí. Ah, pinta debajo del agua. Sí, o sea... Oye, pinta, ¿y cómo pinta? Pinta, eso hay que ver. Es algo increíble realmente. Y para darle ese taller tan grande, todos esos personajes que le he mencionado son Santo Domingo Norte también. Ya. Y él es el único prácticamente que tenemos reprío dominicano hasta ahora. ¿Qué haga eso? Como pintor debajo del agua, sí. Sí, yo he escuchado fumar debajo del agua, pero que realmente nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Pero pintar, bueno, tiene que tener algún tipo de pintura especial, yo me imagino. Sí, he utilizado pintura especial también. Ya podremos conversar con él. En tu caso, tú además de la música, o sea, ¿cómo sobrevives? ¿Qué otros trabajos haces? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu vida? Bueno, nuestra vida, mi vida. Uy, la tuya. Usted sabe que en nuestro país, particularmente de que la juventud tiene pocos respaldos, es la palabra, lamentablemente. Vemos que la mayoría de la música urbana, científica con música principalmente urbana, porque es una vía que, obvio, mucho le gusta, otro lo hace más por negocio realmente. Yo lo hago por las dos cosas, una porque me gusta y otra por negocio. Y tu música tiene letras, porque uno de los... Yo recuerdo, hay por ahí algo que le hicieron a un chico que decía que nada más dice tiqui, 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 tiqui. Ahí está. Sí, Santo Ringo Norte es la madre prácticamente de un sinnúmero de aspectos culturales y un sinnúmero de talles que no identifican como dominicanos principalmente. Como es el chicharrón, la tambora, el pandero, los velones que se utilizan cuando la gente, cuando muere una persona de una manera abusiva, esos velones que se encienden en las calles, todo eso es nativo que nace de allá. Y se sigue haciendo. Se sigue haciendo, pero todo eso es nativo de Santo Domingo Norte. Comer con coco, la comida con coco, todo eso es nativo de Santo Domingo Norte. Claro, y estamos escuchando ahí como los tambores, que es una mezcla que tú tienes. ¿Toda tu música está caracterizada por eso o solo ese tema? No, solo ese tema, hasta ahora. Yo tengo otro en proceso que viene con una función similar, pero es combinando más el estilo cultural dominicano. Mira, nos vamos a ir, ya nos queda poco tiempo, solo decir, yo sé que estás trabajando un tema, por un caso muy triste que ha conmovido este país, que es el caso de Emelie. Sí. Pero eso está en proceso. Sí, está en proceso. Tengo un tema, como les había comentado, que ese es hip hop, porque ese es el estilo que más identifica, ya a nivel mundial, todo el mundo sabe que ese estilo de música, lo que identifica es historias o algo que está mal o injusto. ¿Qué pasó? Entonces vemos que el caso de Emelie Peguero, como vemos que ya lleva un tiempo tan largo y no le han dado 40 años de prisión a esa gente ya que... Que no está en la ley los 40 todavía, pero son 30. Mira, Falco, Falco, yo te deseo mucha suerte, gracias por contactarnos. Una entrevista a una persona joven como tú nunca se le niega. Y para mí es una buena manera de terminar el viernes, desearte que, bueno, que trabajes duro y que lleves un contenido de calidad a la gente. Porque se puede, desde cualquier ámbito. Así que espero verte algún día en los grandes escenarios. Claro que sí tendrá. Y nos recordaremos de este momento. Sin taquilla la tendrá. Ah, voy a tener taquilla. Señores, pásenla bien, disfruten el fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes aquí diciendo la cosa como es. ¡Suscríbete al canal!